Me encanta esta serie en la que estamos hablando del Espíritu Santo porque realmente una de las cosas más tremendas que me pasó en la vida después de haber conocido a Jesucristo es haber conocido la realidad del Espíritu Santo. Por eso quiero enseñarte, quiero compartirte lo que la Biblia dice y mis propias experiencias sobre esto, porque tu vida realmente es transformada cuando podés tener la oportunidad de caminar de la mano de Dios día por día, poder escucharlo y poder ser oído por Dios a través del Espíritu Santo. En un momento Jesús está enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios. El reino de Dios no está visible a nuestros ojos naturales, pero lo podemos empezar a vivir aquí cuando caminamos en fe. Y Él les dice, porque el reino de Dios, le dice a sus discípulos, no es comida ni bebida, una palabra, no son las cosas de acá abajo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Quiere decir que cuando uno se mete en la vida espiritual, no en la religión evangélica, la religión cristiana, cuando uno se acerca a Dios genuinamente y busca al Espíritu Santo, empieza a vivir una vida sobrenatural en el estado de ánimo. Porque Dios dice, justicia, paz y gozo, eso es lo que viene del cielo, esa es la atmósfera del cielo. Justicia significa que Dios te va a ayudar a que no seas empujado a hacer lo malo, sino que te va a ser más fácil hacer lo correcto, te va a ser mucho más fácil hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Dice que es justicia, es paz, que hablé en la sesión anterior, paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, gozo, la fortaleza interna se llama gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, el cierre de esa frase dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, las tres cosas que te dije, en el Espíritu Santo. Porque cuando caminas con el Espíritu Santo vas a recibir la fuerza para ser un hombre justo, una mujer sólidamente justa, vas a recibir la paz de Dios que no se mueva aunque todo se desmorone. Vas a tener certeza de que nada te va a tumbar, nada te va a tirar abajo. Y tercero, vas a experimentar el gozo sobrenatural de Dios que te mantiene sonriendo el alma aunque estés derramando una lágrima en tus ojos o estés enfrentando una lucha. Pero todo eso se logra por el poder del Espíritu Santo. Por eso te animo a que lo busques, te animo a que más allá de orar y decirle todas las cosas que te hacen falta, le digas Dios, además de eso me quedo aquí porque quiero ser investido de poder de lo alto. Me quedo aquí porque quiero ser abrazado por el Consolador, porque quiero que Dios mismo me tome de la mano y me acompañe en cada minuto de mi vida. Que Dios te bendiga.